El turno es del feo, así te tiras de zapate, en vez de uno son tres, de la vez te lo mareas Soy el que tira como la P, de la escuela de Vico y del EDD, a ti se te tranco el golo con el cocolo, tus sueños de grandeza los escoronos negrólos Y esos que están culpándonos, ajorándonos, hablando vasos y amaluznándonos En vez de serte igual que te canta, podría serte igual que te asalta, saco el trampa Lucho pa' que mi hija nunca pase hambre, por eso tienes que matarme Y no te creas que es de boca pa' afuera, canto de collera, me pongo necio en la ruñidera Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso, déjame por loco y no hagas caso Oye lo que te conviene, llora, llora nene, gente como tú cinco o tres me tienes Tú no pagas mis deudas ni me das plaza, es que de verdad no amenazas Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa'ca, se le acabó el aceite a su lámpara Y es que no fuese con sus letras tan sangarán ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa'ca, se le acabó el aceite a su lámpara Y es que no fuese con sus letras tan sangarán ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Si fue mi viaje, directo del clandestinaje, con un flow salvaje No hay personaje que se preste pa' el sabotaje, doy quien pueda con el cangrinaje Hablan de más y no dan pa' na', se les acabó el aceite en sus lámparas Mucho swing, mucha alma, mucho bling bling, y a la hora de la verdad salen huyendo como un cerín Esos mecanismos ya yo los conozco, llevan mil años tratando de tumbarme el kiosco No se comparan con la letra mía, porque viven en la isla pero de la fantasía Pana mío no te duermas con el trío, pa' nosotros este es panco mío Va muy ligero, ni sueñes con ser primero, donde manda capitán no manda marinero Este es un junte pa' la historia, de Puerto Rico pa'l mundo en victoria Haciendo cosas diferentes, porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente Que yo no sé lo que yo quiero es tirar pa' acá Se le acabó el aceite en sus lámparas, y este no fue con sus letras tan sangarás ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Que yo no sé por qué yo quiero es tirar pa' acá Se le acabó el aceite en sus lámparas, y este no fue con sus letras tan sangarás ¿Quién dijo que no quedaba nada, papá? Aquí llegó el más que tiene muela, más clásico que Doña Fela El arquitecto de la vieja escuela, y se cancelan los planes de los que me celan Ahora vamos a ver si el gas pela Porque con los millos comen mucho más que Pac-Man Tengo mucho más culco que el cinturón de Batman Tus palabras contra las mías se te gastan Con los tuyos se aburren, con los míos se arrastran Aquí está el bueno, el malo y el feo Tirando atrás de nosotros con caritas de guineo Aunque el que nos persiga se resbale Para que habla del picato y se le vira la queja Gobierno, escucha bien mi queja Te tengo lírica que puede destrozarte el pichuelo reja De mi abusaste tras la reja, pero ahora estoy afuera Y mi defecto no me acompleja Soy salpica, brinca cuica, que lo que tengo es pica, pica Tú no me ganas ni en canica, y mira quién se lo explica Matita, llegaron los que atlatan al que critica Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y el que nos guarde con sus letras tan zangarán ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y el que nos guarde con sus letras tan zangarán ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Y el que nos guarde con sus letras tan zangarán